Congreso del Estado llama a evitar conflictos entre taxistas y choferes de las diversas plataformas digitales que ofrecen el servicio de transporte público que operan en el territorio yucateco. El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Felipe Cervera, dijo que todos están en su derecho de trabajar y exigir que se cumpla la ley, pero sin afectar la tranquilidad de la comunidad ni polarizar la situación como se vivió en el pasado. Y yo a lo que invitaría es simplemente a no caer en el error como ciudadanos que se ha cometido o que se cometió en otra ocasión de polarizar los temas. Todos tienen derecho a ganarse el sustento de sus familias, hacerlo conforme a derecho, ya existe un marco jurídico normando el tema y quienes tuvieron algún conflicto, quienes tienen algún conflicto de esa naturaleza procedieron al área jurídica, y ya está en ese tema ya resolución de los respectivos tribunales y cuando hay una resolución final, bueno, simplemente acatarlo. En cuanto al tema de las concesiones, Cervera Hernández reiteró que no se trata de quienes las tengan, sino de cómo se obtuvieron, por lo que hizo un llamado a las autoridades pertinentes a ofrecer mayor transparencia. Lo que aspiramos a los ciudadanos es a que haya mucha transparencia, mucha claridad, tanto en la asignación de las concesiones, y lo comentábamos el día de ayer, no es un tema de a quiénes, sino es un tema del cómo. Si se respetó la normatividad, si se respetó la legislación, eso es un tema. No es el tema de quiénes están con una concesión o no, sino el cómo se llegaron a esa concesión, que eso es lo que tenemos que estar vigilantes los ciudadanos. Reporto por Eclipse Televisión, El Cárez González.